El tailandés knockout Sipu Freshmar realizará la novena defensa del título mundial mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo, ante su coterráneo Siridek Dibok el 29 de mayo en Nakhonsawan Arena de Tailandia. Freshmar, quien se adjudicó el centro mínimo de la AMB en 2016, despojando al nicaragüense Bayron El Gallito Rojas por decisión unánime y defendiéndolo con éxito en 2018 ante el propio Pugil Pinolero, espera alcanzar su novena defensa y extender su marca invicta que de momento luce con 21 triunfos con 7 knockouts. El tailandés, verdugo también en dos ocasiones del otro nicaragüense Carlos el Chocorroncito Buitrago, no ha pasado a puros para mantenerse como monarca, pues salvo por su quinta defensa la cual realizó en China, las demás han sido en territorio tailandés, arropado por su público y ante oponentes de bajo nivel. Contra Dibok, que presenta récord de 23 triunfos con 13 knockouts, 6 derrotas y un empate, Freshmar tampoco parece estar amenazado, en vista que su rival en turno se ha medido anteriormente a púgiles con déficit de victorias y muy poca experiencia profesional. Acomodado en su zona de confort, Freshmar espera conservar por otro largo tiempo la corona mínima de la AMB. Este sábado, Freshmar cortará una inactividad de 14 meses sin pelear, desde que venció por unanimidad a Norihito Tanaka en marzo de 2020. Del otro lado, Dibok ha tenido menos pausa, pues viene de vencer a Hertipon Kunzawat en noviembre del año pasado. Aún así, Freshmar salta como favorito para retener su corona. Freshmar no es un sólido campeón que luzca imbatible, lejos está de ser considerado entre los mejores de su categoría. Su boxeo es poco técnico, carece de dinamita en los puños y hasta ahora no ha corrido muchos riesgos. Sin embargo, hasta que no explore otros mercados y se enfrente a una oposición real, seguirá reteniendo una corona que consiguió hace cinco años.